El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo este sábado que en materia de seguridad no puede haber amnistía a los criminales ni ocurrencias en las estrategias para frenar al crimen organizado. En Colima, Meade dijo que el país enfrenta a una delincuencia organizada que trafica con drogas, armas y personas, además, secuestra, extorsiona, roba combustible y controla los penales. Ante ese reto, el candidato indicó que es tiempo de poner un alto a estas problemáticas que lastiman a los mexicanos. Frente a ese reto de seguridad, desde Colima tenemos que decir, ya basta, exclamó el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Verde Ecologista de México, PVM y Nueva Alianza. José Antonio Meade explicó que la única forma de frenar este flagelo es con un programa integral, por ello, refrendó su estrategia en la materia, la cual cuenta con tres ejerrectores, la prevención, la disuasión y el combate a la corrupción.